La verdad que es una alegría enorme poder estar nuevamente por tercer año consecutivo ya participando de un evento tan importante como el Rally Mundial, algo anhelado de muchos años, la verdad que a uno le gusta mucho esto desde mucho tiempo atrás y que se logre por tercera vez consecutiva para mí es muy importante. Bueno, pero el que no sabe es un navegante, contarnos de qué piloto, en qué categoría, con qué auto, como para ir poniéndonos en clima. Bien, sí, navego ya hace un par de años y con Pablo es el tercer año que hacemos el Mundial. Este año lo vamos a hacer con un 4K y vamos a participar para el torneo de la Copaca en la categoría RC5. El año anterior lo hicimos pero con un Volkswagen Gol y este año vamos a renovar un auto a ver qué expectativa nos da. Bueno, ¿cuáles son precisamente esas expectativas? Bien, lo principal es en un rally tan duro como este es poder dar la vuelta, tratar de hacer kilómetros a un ritmo estable y constante para no cometer errores. Hemos tenido experiencias en las ediciones anteriores con respecto a eso, entonces queremos tratar de hacer todo bien para que salga lo más prolijo posible y poder disfrutarlo de paso. ¿Cómo es el cronograma de trabajo? ¿Ya cuándo se instala en Carlos Paz? ¿Cómo son estos días y estas horas previas? Y ahora ya en horas nomás ya parto hacia Carlos Paz para mañana empezar a hacer los reconocimientos y ya el día jueves por la tarde largando el superespecial en Córdoba. De los caminos, ¿qué opinión tenés? Vos que sos un navegante de hace años, no se corre por las sierras chicas, por lo menos para nuestra zona cercana, no se corre en la zona del norte donde en algún momento se había estipulado. Ha cambiado y bueno, eso genera por ahí que menos gente de la zona se acerque, pero a la vez una incógnita en cuanto a algunos caminos. Sí, lamentablemente este año lo tenemos cerca nosotros, pero bueno, sigue usándose los valles de Cala Muchita, tras la sierra, como es el Julio C. Seremine Clavero. Y el tramo nuevo que es los gigantes, Canteras del Cóndor y el otro que sigue, son tramos muy duros, que se van a romper mucho quizás y puede llegar a ser un filtro para la carrera también eso, así que tenemos que cuidarnos mucho también ahí.